muy buenas a todos buenas tardes hola viejo compañero bienvenido al episodio número 13 no haremos la rima escucha bueno nos cargamos a un jefe activamos un festival pero yo todavía no he visto el festival vamos a ir ya por fin o no cuenta y es el festival vamos hostia hostia pero aquí no es donde derrotamos al fue aquí fue aquí hay dios y que hará que iría de aquí una fiesta es el festival es el festival descansamos aquí mira aquí están todos los de la salían aquí los de la bruja esa tío el que hay algunos hay de todo tipo también es tal tal puedes ir hablando con ellos uy a mira la reverencia me ha dado venga muchas gracias no dice nada más eso te da la reverencia y nada anda está hablando ahí arriba y básicamente es la dan se aburre y organiza el festival me gusta a ver qué nos dicen los espectros no se puede lo como mola este creo que está inspirado en gutz tío por lo que este tío el lobo si este es el que nos dijo es rani que tenemos que ir con él es verdad se llama blight es cerrada en el azote de las estrellas mantiene el destino de rami pero cuando nos habíamos quedado de en medio volverá a ponerse en movimiento guau hostia joder no está por supuesto como lo hemos hecho siempre amigos a ver qué más hay queda el tarro todo esto se los puede invocar en el combate y que no me va a esto el que no se puede hacer aquí a vale joder qué susto digo que no me va al mal hombre qué pasa amigo me encanta este pavo todos quieren pelear con él y se me dios y todos estos los puedes invocar para peguen contigo en teoría no y no sé si podremos bueno igualmente lo intentaría tú y yo no se mejor compañero que tú de aventuras para intentar derrotar el hombre aquí hay que hablar con con él a ver este ala se parece oye si este tío es gael es el primo de gael no habla habla y sí 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 no tenemos a cuando quieras loco y nos lleva ya para ello no 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 ala este radán no es este vale estas son sus víctimas hola o sea fue derrotado por malenia el hola Me recuerda a Ganon, tío Eso parece Si no Aquí tenemos a Malenia Para que a este tío La ganara también Pues ya está Se los ha hecho de noche hablando Que gracia, tío Oh, que bueno Me ha dado el grito de ánimo Este me lo pondré, favoritos Vamos Vamos allá, ¿no? Ahora sí que puedo cambiar la alma No, todavía no No, ya verás Tranquilo Sí, seguimos Qué misterio Hombre, de seis Qué bueno Me hacía falta, creo ¿Cuántas tienes ahora? Tengo dos Creo que era la que necesitaba dos ¿A qué nivel está tu espada? A doce No, quince Pues puedes subir la de nivel, ¿no? Está a quince, sí Creo que era a veces Si morimos Bueno, sí Sí, sí Vale Y hacia adelante Ahí va No, no Espérate Casi me quedo ahí Vale, bien Genial O sea que aquí es donde se lía parda, ¿no? Sí Voy a subir al ascensor Sí, sí Normalmente si... Venga, ves esta estatua de aquí Sí Si... En el juego normal si mueres le apareces aquí Pero en el mod no funciona Será desde la obera, ¿no? Habrá que volver andando Vale, no pasa nada ¿Hay que activar esto? Sí Antes de entrar Sí Nada más empezar el combate La Adana está muy lejos Sí Y nos va a disparar flechas Pero si cogemos el caballo Y tiramos hacia atrás No tira las flechas Ah Eso es lo primero que haremos Venga, va Dale O sea, pillamos el caballo Y vamos atrás de donde estamos Sí Sí Un poco más atrás Ahora estoy entrando yo No Espera, espera Vale Hasta que desaparezca Tienes que ir Procesos Ya está Y ahora va a venir Me ha matado Va Claro Salimos, ¿no? Salsa ¿Me da tiempo a pillar el caballo? Vale Vale, tú lo has esquivado bien Ya está No, me ha dado A ver No, vale Ya está, ya está Ahora En teoría tiene que venir hacia aquí Ah, vendrá él Lo hacemos con torrenteta Encima de torrenteta Al enemigo este No se puede esquivar con el caballo No viene Pero como quieras No viene A ver si nos acercamos Es que yo esto no lo he comprobado nunca Solo lo he visto, pero Bueno, hay que esquivarlo Ve haciendo zigzag Cuando veas que dispara Te mueves hacia un lado Vale Todo es recto Pero si dispara En horizontal Vale, ok Bien Ahí Va, tiene conmigo, ¿eh? Enfidado Sí, sí, sí Bien Bien ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Bueno Vale, bien ahí Daño Cuidado ahí Este Tarda mucho Ya veo Ya veo ya Ya veo ya Joder, cómo da esa Si muero, pero estoy bien Eh, no le doy Tío ¿Por qué no le doy? Sí que le da Uy, Dios Uy, Dios ¡Hala! Lo acerca Qué cabrón Apúrate Contra su madre Con cuál se tiraba ahora El ataque de Este, tío Con el L1 Ah, sí Se le puede pudrir Desde el caballo Es más fácil Tirar ese Si quieres Ah, vale No sé si le has Estoy muerto, tío Me va mala No por ti, eh Está enfiladísimo, tío Yo lo estoy distraído mucho, eh ¡Wow, wow, wow! Estás muerto, ¿eh? ¿Qué? No pensaba Pues que va Tomas a por mí ¿Qué? Yo estoy muerto ¿Qué? ¿Te ha matado? Sí, sí, sí Ha sido un golpe ¿Te intento o qué? Sí, no ¡Hala! Vale, súbete al caballo Y corre mucho No viene Dale otra vez Dale otra vez No viene Vale, lo has esquivado No lo has visto Pero acaba de caer un meteorito Vale, qué bien Era él ¿Ya puedo bajar? Sí Eso viene hacia ti, eh Ahora, pero hostia Es muy difícil, eh En horizontal 90 grados Uf, mierda La cae No sé si te tiene fijado aquí No, no, mira Lo voy a esquivar Vale, vale, vale Ok Vale, ya estoy ahí Hostia, pero me jode que estoy muy lejos aún Tío, no te puedo ayudar ¿Va a hacer lo que hemos dicho de la podredumbre? Sí, sí, sí Bueno Joder, ya va por mí, eh Está afilado conmigo, tío Buah, lo ha matado No podría ni aparecer, tío Buah Venga, va a ver qué haces El... La putrefacción desde el caballo Ya, ya, pero que he saltado, ¿no? Ah, vale Y además que se han fichado conmigo todo el rato Joder Buah La chaval Buah Suerte que llevarla la burbuja esta, ¿no? Sí Ya no la llevo, eh Ah, yo la veo, eh Pero bueno Sí, se va a quedar ahí dos minutos Joder Buah Dios santo Buah Y te atrae a él, eh Qué fuerte, tío Bueno Ya Bien, bien ¿Cuántos estos te quedan? Cuatro Tienes mucha vida, eh Sí, estoy solo Claro Por eso es que está pensado para hacerlo con invocación Sí Tiene la vida del combate de dos A la siguiente invocamos Oh, fue sangrado Oh, fue sangrado, tío Muy buena vida, eh La espiral te lo vas a pasar tú, sin mí No, bueno 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 Buah Buah Esto, tío, este ataque se puede esquivar de alguna manera Igual el de la Sí Ah, que va a hacer ahora eso, eh Si vas quitando la cámara de detrás, ahí Bueno, no se ha visto, ¿eh? Sí, sí, sí Joder Eso va a hacer Me he quedado en esto Madre de Dios Buah Buah Vaya Toña es piega, tío Hola, ¿y eso? Guau Me he quedado en este sueño Adiós Ha sido instantánea, eh ¿Dónde está? Irle, ¿dónde está? Ahí, ahí Ah, que viene, que viene Mira, está ya peleándose con alguien ¿Con quién se pelea? Con el mismo Vale Por tía Estoy llegando Vale, vale Ya viene por aquí Vale, vale Bien, ya está ¿Lo tenemos bien? Sí Y ahora ya podemos jugar Es muy bueno eso Buah Ah, estaba lejos Guau Es que además te da hostia, eh Cuando hace eso Sí, pero he quitado muy bueno Poco no Pero menos que Sus golpes No hay nada más ¿Estás bien, bien? Sí Vale, va Cambio de fase Alejate Sube el caballo Guau Vale Yo he caído ¿Dónde está? No lo veo Ah, vale Joder, me he ido al quinto Me vino, tío Ay, Dios Va por ti, bien Cuidado con las bolas estas Cuando las lancé Porque se nos va a complicar Va Se le ha acabado la pucefacción A ver, sí Pero no se ha ayudado mucho, eh Sí, eh A ti queda bastante, eh Es muy bien Mírile, eh Bueno, justo ahora muero No mueras No muero No me dejes aquí ahora Con este, tío No, nada Vale, vale Sigo vivo Te va muy lejos, tío Pero, eh Joder, es que Está afilado contigo Y no llego nunca Muerto No llego nunca Yo creo que queremos hacer algo Un poco loco Pero no te lo diga, eh Invocamos a alguien Hombre, sí ¿Cómo? Dicen, has invocado a Leon No sé Ah, que eres tú Que ya lo estás invocando Esto no lo invoques Voy a invocar a este Ah, mire Ah, mire Hay uno Allá Allá Luchando Bien, ahí Bien ¿Lo tienes? ¿La ha pillado? No Falta otra Vale Vale, ya está Toma Me lo ha comido Venga Todos a por él Uno ha muerto ya Bueno, pero mira Lo que no Lo que no es Ay, Dios Ay, ay Atata al podrido Ha muerto Alexander Wow ¡Vamos! Se acabó A radar A cagar Mira Ha sobrevivido este tío Ah, pensé que había muerto No Es el único que ha sobrevivido Creo, ¿no? Ha sido súper injusto Lo que le hemos hecho Ah, no, no Perdona, perdona Es un festival Bonito No No manse sky Por cierto Que nadie se compre No manse sky Una basura Que no va Y luego Steam No te devuelve el dinero Aprovecho para decirlo Ah, qué bonito He hecho la foto Cuando me he quedado ciego Ya no se veía nada Bueno, bien ¿Podríamos haberlo hecho? Sí Pero es que Le veía como Era como Se contra un muro Ya tendríamos bosses Para derrotar juntos Este era para Festivalear Mira qué bonito El árbol ahí ¿Ves? Qué bonito Bueno, va Vamos a hacer más cosas ¿O qué? Avanzamos un poco más Sí, sí, sí Vamos a ir a la mina Eso Vamos a la mina En el mapa Se ha marcado Un marcador Ojo que está Muy bien Que es donde está El cráter Que ha dejado eso Que ha explotado Ya iremos ahí Ha estado el lobo Sí, sí Delante de mí Como allá Como allá Como allá Como allá Tendríamos que pelear con él al final No sé Contra él Nada más lo dices No, vale, vale No, no lo sé Ah, vale, vale Espera un momento Bien, con tu permiso Eh... A ver si puedo subir de nivel Hostia, joder Si puedo subir Vale, vale A ver Acá no ¿Para qué? No me dijiste para algo, tío Sí, sí, claro Era para eso Sube lo que quieras Pues... ¿Has gastado la almohadera, Adán? No No Vale, vale ¿Se puede gastar también? Sí No la gasto, ¿no? Bueno, que mola mucho La espada Vale Vamos un momento A la mesa, ¿vale? Muy bien Hablo con ella, ¿eh? Hablar Tenía más dudas Pero mírate No la veo Estos grandes runas juntas Antes de una vez Los dedos tiemblan Oh, qué asco Dios Ojo El árbol, Aureo Y haz que te reciba La reina Marica Toma ya Vamos a ir ya hasta el árbol, ¿eh? Toma ya Es fin Bien, bien, bien Ahí, ahí Por fin Saben dónde está el rey Es el joven Gideon Un regalo de despedida Take this Pulsa para talismán Un anillo más Go forth Become Elden Lord Oh Hablao O vuelvo a hablar ¿Cómo? Te vuelves a amar Voy Eh, ¿qué es esto? Dale, dale ¿Recibir el poder del recuerdo? Sí What the fuck ¿Y esto qué? Eso es su alma, ¿no? Espada Sí Con esta me puedo hacer la espada Sí Que no vas a usar, pero Pero la queremos Sí, ¿no? Y son dos O sea, no es una Son dos Vale, genial ¿Dónde voy? A la cueva esa Está arriba de todo Esa Vale Perfect Subimos, ¿no? A ver, subimos así pegados Nos hemos fusionado, tío Sube, sube, sube Acá, una, dos Tres Una, dos, tres No No se puede No se puede, no se puede Vamos a petar el El moto al final Mira si hay piedras, eh No hay, pero Para la siguiente Sí, sí, sí Creo que hay murciélagos en esto Piegalos Sí Y mierdas andantes También Mucha escalera, eh Sí, sí, sí Sí que es cueva, eh Vale Hola Qué chula Yo no he estado aquí, eh ¿No? ¿No? No, no, no estuve Mira, piedra de forja Cuatro Luego el backstop Pues no Ay, perdón, perdón, perdón Perdona Emocionado No pasa nada Piedra explosiva Ah, mira, piedras Otra más de cuatro Otra más de cuatro Dos Me han dado Muy bien ¿Los has pillado tú? Sí, sí, sí De cuatro No necesito, pero A lo mejor también hay un boss aquí, por cierto Ahora marco a Rabanne Eso Me han envenenado, Biaru Te ayudo Sí, he envenenado Pues vamos a estar envenenados Se me ha desconectado Con mucho cuidado, eh Tengo para... Se me ha desconectado el mando Ah, sí Para tranquilo Inventario ¿Cuál era el para...? Em, no tenemos Me voy a morir Me voy a morir Ay ¿No te puedo ayudar? Ya está, ya está Uf Vale Vamos a ir muriendo, eh Seguimos Qué asco Está lleno de los poderes ¡No! Da igual Y estás envenenado Eso sí, también, verdad Ahora eres inmune Es inmune, dice Hasta que se acabe Vale Pues seguimos Ah Un enano ¿Espera a ver aquí detrás? Sí Nada Nada, ¿no? Siempre en estos huecos de ascensor te puedes tirar Pero no suele haber Ah, que hay huequecillos también Sí, 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 sí Pero... ¿Lo dejo abajo? Sí Vale Cuidado la vida, ¿eh? Bien Me he tomado a dos de generación Mierda Bien Runa No hay nada por aquí Aquí hay uno Hostia, de nivel 4 ¿Tú necesitabas aún? No No Ya no Voy a ir Hay unos enanos aquí ¿Dónde? Aquí, aquí Mierda, otra vez Da igual Estamos en... Ya, ya, ya Pero es que no veo nada, tío ¿Había alguna piedra aquí? No Vale Vale, primero aquí el lío Mierda Senanos Ya no le he dado ahí, tío Hola Hemorragia Estoy muerto No estás muerto Venga Estos a dos manos, ¿eh? ¿A cuáles? Sí, sí, es verdad Había por aquí alguna Sí, aquí Sí, he pillado cositas Son todos de quad ¿Aquí abajo hay? Sí Poder, ¿eh? Siempre la sensación de que me dejo cosas, tío No, no nos dejamos Vale Por aquí Te veo con la burbuja, tío Ya, ya No ¡Es una trampa! Vale Muy bien Salimos fuera ya, bien A ver, ¿dónde estamos? Despeñarruinas Espera Espera, que hay una gracia La activo Mira, ven aquí La he activado solo, ¿vale? Ven aquí, ven aquí Sí Mira eso ¡Oh! ¿Sabes qué es? Los caballeros, sí Por donde pasamos rápido, ¿no? El otro día Sí, la capital Esto hay que cargárselos también, ¿eh? Sí Pero ahora no podemos Mira, hay más camino por aquí Descansamos para los estos Pues claro, que sí, que sí Casi que sí Vale, este es el camino alternativo al medallón Vemos, vamos, ¿no? Sí, 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 lo hacemos Porque hay minerales Aún sigue siendo min-up, creo Sí Pero es exterior Pues me gusta, ¿eh? También el cambio Esta no la hice yo ¿No? No sabía que existía No sabía que existía Vale Murciola Bien Cuidado, no Estas no, tío No, no es el del verano Vale 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 ¿Había algo aquí? Lo estás No Los recuerdas así Por ese sitio Oh, sí O sea que Mira una de esta escalera Mira una, sí Luego seguirnos por aquí, ¿no? Sí Vamos a ver aquí A ver Mira Todo tuyo, bien 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 Ah mira, genial Oye, me gusta mucho que sea así abierta Sí Que sean iguales Está muy bien Porque todas se usan como el mismo pasión Y esto no es donde estaban Perdona, esto no es donde estaban los magos Por aquí La zona Sí, es Ligurnia Ah, ves Mira, ahora lo vemos Es que me recordaba Ah, claro, claro Sí, 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 justo pasado Desde aquí no hay ángulo para verlo Pero más adelante podemos ver Ligurnia Claro, en el mapa ya me ubico ahora También aquí hay una piedra Más adelante podremos ver la academia Pues está lleno de piedras de Forja 4, eh Sí El otro día te gastaste un montón de pasta, eh Bueno, de runas Sí Y aquí había muchas, eh Fua Yo necesito de 5, pero creo que también hay aquí Pues sí De 5, no sé si tengo Pero si tengo Tú ya son Mira, aquí hay unos Vale Murciélagos Sí Ah, por aquí Ese es el del veneno Oh A ver, ¿quieres que lo pudra? No, no No podremos, ¿no? Pero no vale la pena Pero que tengo flechas Es verdad Por fin se comió mi arco, amigos A ver, ¿cómo va el arco aquí en esto? A ver, espera, aquí me aclaré Como en el Dark Souls Ah, claro A dos manos, ¿no? Sí L1 No tengo flechas equipadas, perdón Ah, equipatelas Sí que tienes Ah, pero son saetas, ¿no? Esto no son, ¿no? Son grandes para el arco Vale Yo tengo de las otras, ¿no? Estas Las de 15, las de 15, ponte Habrá que comprar Y las otras, quítatelas Ahí espera con el zoom O si lo fijas, le das Oh No está muy mejorado Hombre, pues la tenía un poco más Se ha quedado ahí Puedo ir a matarla Ah, no Que viene, viene Uf Una mala Y el pico a su padre Vale Ya no le cantará a nadie Oye, oye, oye ¿Estás bien? No estás bien Vale, he curado Venga, hombre Tu casa Encino Vámonos Mira, mira Ahora estamos aún más arriba Voy Y sí Ah, no, que mola mucho Eh, cuidado Morciégalo Y montón de estiércol Va Bien A ver Aquí hay Sí La he visto Nada Forja 4, tío ¿Eh? El astro Pues sí Vale A ver aquí Mira, por aquí hay más camino Para subir Pero primero Mira Esto lo rodea todo Sí Oye Este es el Que gritan, tío, también ¿Eh? Sí Voy a por él Rápido Ese hechizo es muy malo Bueno, bueno Malo, malo No le he asistido Nada Toma, ya Envenenado Ahora Venga Vale No queda nada, ¿no? Por aquí No Ah, mira Hay un ascensor, ¿eh? Ah, pues primero Por las escaleras Sí, ¿no? Es verdad que cae un objeto Piedra de forja 3 Vamos a las escaleras Primero Sí ¿Qué habrá aquí? Yo lo veo desde aquí Cocha su madre Ah, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Grande, biel Eso nos atacó en una cueva una vez Bueno, ¿y si lo mata flechas? Espera Vale A ver No tienes suficientes No tienes suficientes ¿De qué? De flechas Olo ¿Para en serio? Pues no vamos a poder ¿Vamos a intentarlo o no? Va Venga Venga Venga, uno menos Es que me mató Es verdad Vale, nada Yo cogería el objeto Y me iría ¿Vale? ¿Un objeto? Sí A ver, voy ¿Qué es ese? Así Voy Ven, ven, ven Ah, vale Cógelo y ven Me tira ¡Me tira, me tira, me tira, me tira, me tira! Me he tirado Bueno Me tiro Me tiro No descanso, ¿vale? No, no Te espero aquí Hola Hello Ahora verás un patadón Vale Vale Vale, por el ascensor A ver ¿Qué nos encontramos? Seguimos subiendo, ¿eh? Pues muy alto Mira, una gracia No Uy, casi me dejas Vale ¿Puedo descansar? Ah, bueno Ahora sí puedo descansar, ¿no? Eh, yo puedo subir de nivel, creo ¿Sí? Pues, ala, aprovecha Ay, voy a ponerme un talismán Podemos ponernos un anillo más Es verdad Lo dijiste A ver, ¿cuáles tengo? Mejora las contraguardias Mejora el golpe ¿Y esto? No, ese no, ese no Esto es nada, ¿eh? Nada Vamos a meter la potencia De los encantamientos Este, claro Claro Vale ¿Y la música esta? Lo cantan los murciélagos esos Dios Me falo Entra tú Que viene jefe ¿What? ¿Cómo? ¿Hola? Aquí habrá algo grande ¿Eh? Joder Algo grande Este ya luchamos, ¿eh? ¡Oh, es verdad! No es el favorito, ¿no? Sí, mi favorito Pero esta vez es más fácil Sí Estamos más fuertes ya Y no está como en la laga, ¿no? El otro era una zona suena Este, si hay algo en el sueno Este Mal No, 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 no Uy, ¿por qué voy tan lento? Ay, es por el Mierda, es el amuleto, tío Amuleto ¿Ah, sí? Pues el amuleto hay que subir adelante Hostia Se ha puesto el pie Oh, sí Me han cabronado, ¿eh? El otro no hacía esto, ¿eh? ¡Buah! Que mola, mola, tío Así que Tiene ataques nuevos, chicos Mira, mira, mira la espada, tío ¿Has quedado con la espada que lleva? Ahora es de fuego Es muy fea la espada, tío Es tan grave Ay ¿Qué hace? Madre mía Ay ¡Ay! ¡Y otro! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Muerte, cerdo! ¡Vamos! Nos ha dado la espada Y encima es un espadón Parece un pez la espada Parece un pez Mira, 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 mira esta A verla ¿Dónde está? La llevo yo, mira A ver, a ver cómo es Es muy fea Qué fea, qué joder Bueno, suele estar con fuego Que queda más guapa, ¿no? Claro, con fuego sí, pero No hay nada por aquí Una gracia No, sí, la gracia sí Digo, si había Alguna piedra o algo por ahí No A ver si puedo Descansar Y subir de nivel ¿Le puedo subir? Necesito aguante Aguante No tomarme algo Te has puesto un anillo Y rodabas lenta Tío, joder, eh Aguante Que la molestia Te lo podrías poner ¿Tú crees que sí ahora? Hombre Ya no sé, es que me he flipado Por un amuleto, eh Sí, ahora sí Vale Es que digo yo ¿Qué pasa? Que voy tan lento Y digo, hostia Pues si solo me he puesto Un amuleto Pues era eso Sí, señor Te mato Te mato Te remiento Ya deberíamos estar En la cima, eh Sí Lo hemos hecho El jefe Sí ¡Vamos! He llegado ¿Dónde estamos? Meseta Altus Sí, sí Esto es donde El ascensor Vale A ver si encontramos Una gracia Sí, para dejarlo De momento, ¿no? Aquí Mira Y bien Vale Pues ya estaría Ah Esto solo no vendremos Pero lo dejamos Vale Subimos al jefe Y aquí lo dejamos Vaya zona, tío Aquí ha pasado algo, eh Algo grave Algo grave Y siniestro Bueno, pues nada Oye Vieron Nos hemos pasado A Radán Ha sido un festival Primero de muerte Porque No hemos compartido Tenemos que compartir Esa fiesta con los demás Luego ya ha sido Una Bueno, una locura Y encima hemos hecho La cueva esta largota Otro jefe más Derrotado Y en total Llevamos 32 Así que nada Nos vemos en el próximo episodio Gracias Vero Y adiós Adiós ¡Gracias!